No paran de llegar nuevos pacientes a los hospitales de Sao Paulo. Las clínicas públicas y privadas están al límite de sus capacidades. Estamos en una situación de emergencia y los jóvenes brasileños siguen yendo a fiestas. No entienden la gravedad de la situación. En muchas partes de Brasil el sistema de salud está sobrecargado y a punto de colapsar. La puesta en marcha de nuevos hospitales de urgencia sufre retrasos y la gente está desesperada. La gente se está muriendo ahí dentro. Esto no es un juego. En todo el país se están cavando tumbas. Actualmente mueren más de 2.000 personas al día por el coronavirus. Pero los expertos creen que lo peor aún está por llegar. Es posible que Brasil registre pronto unas 3.000 víctimas diarias. Es intolerable. La campaña de vacunación nacional está siendo lenta y con frecuencia hay interrupciones. Muchos opinan que el gobierno brasileño tardó demasiado en encargar las vacunas. A medida que crece el número de víctimas, también lo hacen las críticas al presidente Jair Bolsonaro, que en repetidas ocasiones ha restado importancia a la amenaza que supone el virus. ¡Gracias por ver el virus!